¡Mallelo! ¡Sabor! ¡Víctor Zeta! Residencia Norteña ¡Huevo! ¡Oye! ¡Betotaué! ¡Y la cumbia loca! Mira cómo bailan, mira cómo gozan Las chicas se alocan cuando suena el tambor La rueda ya se formó y todos quieren bailar Con cerveza o licor, esta cumbia loca ¡Y la cumbia loca! ¡Huevo! ¡Saca la escapada! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Cuídate! ¡Es una centro! ¡Ahuachita! ¡Y que repique ese tienda! ¡Tócale, tócale! ¡Tócale, tócale! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaúl González! ¡Dinamita! ¡Ay, ay, ay! Mira cómo bailan, mira cómo gozan Las chicas se alocan cuando suena el tambor La rueda ya se formó y todos quieren bailar Con cerveza o licor, esta cumbia loca Oye Pichi Oye Pichi Oye Pichi Oye Pichi Y el grupo Para la Xochi Para la Xochi Nama mis güey ¡Oye Pichi! Y si saludo Para Oscar Germán Pues a Que yo me dije 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 ¡Súbalo! Y si papá ¡Ja, ja, 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 ja!